Diputado Alberto Martínez, el gobierno federal por nuestro delegado de Cedesol, pero también de Emigración y las delegaciones aquí presentes y el gobierno del Estado con la secretaria Almaso, Blanca Almaso, que es la instancia también estatal encargada no solamente de velar, sino también de trabajar junto con las comunidades migrantes de mexicanos y mexicanos en el extranjero. Por eso sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este recinto en el que merecidamente nos reunimos para honrar a quienes han decidido también tomar un camino fuera de nuestro país, buscando mejores condiciones de vida, buscando elevar también los niveles de educación, de salud de sus familias, como es el caso de miles de migrantes que siendo originarios del Estado de Morelos, han encontrado un lugar en muchos estados de la Unión Americana o incluso en otros países, pero de manera relevante en algunos estados de la Unión Americana, California, Illinois, Texas.